Mis queridos amigos, hoy les presento un tema que se llama las compuertas especiales. Las compuertas lógicas son las mismas, las que conocemos, pero hay unas compuertas que tienen unas características especiales, como son la compuerta Buffer, la compuerta Open Collector, la compuerta Smith Trigger y la compuerta Triestale. La compuerta Buffer, su característica fundamental es que maneja una corriente superior a las que manejan las corrientes, las compuertas normales, algo así como 40 miliamperios. Las compuertas Buffer están asociadas a las compuertas Open Collector. Estas compuertas Open Collector no funcionan si no tienen una carga conectada a un voltaje de alimentación. Y una particularidad especial es que ese voltaje puede ser alto, en este caso hasta 30 voltios. Las compuertas Open Collector y Buffer que conocemos en la tecnología TTL está la 7407 que es una Yes, la 7416 que es una NOT, la 7428 que es una OR. La Yes en particular 7407 maneja 30 voltios, la 7409 que es una AN de dos entradas, la 7415 que es una AN de tres entradas, la 7416 que es una NOT, esa trabaja solo hasta 15 voltios en la carga. Debo explicar que la polarización sigue siendo de 5 voltios, o sea, el BCC debe ser solo de 5 voltios, pero la carga puede ser conectada a un voltaje más alto. Tenemos otras compuertas Open Collector como la 7401, 7405, 7406 y la 740266 que es una NEXOR de dos entradas. Tenemos ahora la compuerta Smith Trigger. Esta compuerta es muy especial porque nos permite construir osciladores basados en el hecho de la histéresis que tiene la compuerta y también nos permite quitar el ruido de señales digitales, porque esta compuerta tiene un comportamiento especial en sus zonas prohibidas. Sabemos que las zonas prohibidas, los voltajes prohibidos de entrada están en 0.8 y 2.4. Esta compuerta hace caso omiso de esos estados prohibidos y tiene lo que conocemos como histéresis. El 1 solo va a ser 1 cuando el voltaje de entrada supera los 2.4 voltios. Una vez superados los 2.4 voltios, solamente vuelve a ser 0 cuando ese voltaje está por debajo de los 2.8 voltios. Lo podemos ver aquí en esta representación de diagrama de tiempo de la compuerta. Bien, esta compuerta tiene sus características y sus funciones especiales. La cuarta compuerta especial que tenemos es la compuerta Triestei. La compuerta Triestei maneja tres estados, el 0 y el 1 que ya conocemos y un estado de alta impedancia. Este estado de alta impedancia me permite prácticamente desconectar la compuerta del circuito con una señal. De esa manera podemos usar el bus para otras aplicaciones. Tenemos en particular la compuerta 7423 que es una NOR de 4 entadas, la 7425 que es una YES. Y también hay circuitos que tienen muchas compuertas Triestei integradas para poder ser conectadas a buses de 8 bits o de 16 bits. Puesto que su función es precisamente que un bus pueda ser compartido por varios elementos de un circuito. Con la función Triestei podemos desconectar en un momento determinado la salida de un circuito para que el bus pueda ser usado por otro. Pues sí, aquí tenemos las cuatro compuertas especiales que manejamos en tecnología TTL y que es importante que tengamos un claro conocimiento de ellas. Espero que les sirva este video para su clase y que lo aprovechen. Muchísimas gracias y hasta luego.